Aunque Milton Benítez conocido como «el perro amarillo», dice ser un individuo decente y de principios, está señalado de estar implicado en diferentes problemas, no solo por su forma perjudicial de hacer periodismo, sino porque está en la lista negra del Departamento de Seguridad de USA. El comunicador es cuestionado por ser el autor material que organizó las movilizaciones ilegales, que salieron de Honduras hacia el país del norte, con la intención de generar caos y perjudicar a las autoridades. Información suministrada por las autoridades estadounidenses. Confirmaron que hay por lo menos un financiero que fomentó las caravanas para lo cual contrató a Benítez. Milton Benítez ejecuta trabajos de deshonestos. El ejercicio profesional honesto, del cual hace hablar de Milton Benítez, se inclina en favor de algunos grupos de poder y delictivos. De igual modo, se vincula con personas de poca reputación, que lo contratan para ejecutar trabajos deshonestos y manchar la reputación de terceros. Del mismo modo, está cuestionado por crear noticias inexistentes para beneficiar al narcotráfico. El periodista de precaria reputación denigra a las autoridades hondureñas y a algunos sectores políticos.